¡Hola! ¡Buenos días de cama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videíto, bueno, recopilación, un vídeo un poquito diferente, ¿vale? Una recopilación de mini teorías, mini rero no a porros, mini fumaditas, con el fin de hacer un vídeo en total, porque son teorías tan pequeñas que realmente no dan para más allá de un TikTok, un Reels, un Shorts, un lo que sea, y de hecho es posible que alguna ya la haya hecho y os la encontréis por ahí en mi canal con los Shorts o TikToks. Son teorías que me parecen bastante interesantes y la verdad que me da mucha pena que se queden, pues, por ahí perdidas en el universo de los Shorts y de los TikToks con muy pocas visitas, siendo al final, pues, estos vídeos largos donde más audiencia tengo, con lo que he decidido juntar cuatro mini teorías que llevo tiempo pensando y las voy a compartir aquí con todos ustedes, mis queridísimos Nakamasuavis de YouTube. Como bien sabéis, Nakamas One Piece es un mundo terriblemente extenso, un mundo el cual, pues, bueno, además de muchos misterios y un mundo terriblemente abierto y sobre todo activo, todo este conjunto de cosas hacen al final, pues, que sea un mundo lleno de teorías, lleno de misterios donde no paramos de darle vuelta a las cosas y hoy el Tito V viene, pues, con algunas de las suyas, ¿vale? Normalmente mediante preguntas y respuestas, rincones de Nakamas, elecciones de Nakamas y demás, van saliendo teorías, pero es verdad que he perdido un poquito de esa esencia de tener una sección exclusiva de teorías, con lo que de vez en cuando haré vídeos de estos de mini teorías y juntarlas todas en un vídeo y por otro lado volverán, como os prometí, las teorías extensas, las teorías de un vídeo, una teoría, una fumada. Y bueno, Nakamas, no vamos a enrollarnos con este tema, ¿de acuerdo? Quiero ir directo al grano de arroz, así que vamos primero con una teoría que esta es bastante efímera, ¿vale? Pasará muy rápido al olvido porque posiblemente pronto tendremos una respuesta, si no ha salido ya en este capítulo que se viene ahora, el 1073, si no recuerdo mal, ¿vale? Y es sobre el aliado secreto, esa persona que va a defender a Vegapunk de las manos del CP0, de Kizaru y demás. Para ponernos un poco en contexto, primero voy a poner literalmente el trozo de Manga Plus del capítulo 1071, en el que se revela que existe un segundo aliado protector de Vegapunk. Aquí lo tenemos, lo leo literalmente. ¿Qué hacemos ahora? En la isla hay otra persona que puede ser nuestro aliado, pero no, espera, si él también se hace nuestro aliado perdería su hogar y el gobierno también iría tras él. Eso es cierto, pero estoy en un gran peligro, ayúdame Quasar. O sea, básicamente vemos pues que Vegapunk va a recurrir a una persona, la cual por lo visto también está como aliada o de una manera asociada, mejor dicho, al gobierno mundial y que tras ayudar a Vegapunk pues va a estar en graves problemas. Yo, hay una persona a día de hoy que sigo pensando que puede ser este personaje. Han rolado muchas teorías, muchas muy probables, ¿no? Por un lado, se comentaba que podía ser Scooper Gavan, pero claro, si esta teoría, esta traducción, perdón, es literalmente la correcta, que Scooper Gavan, un ex nakama de Roger, estuviera del lado del gobierno mundial, no encajaría mucho. Sea como sea, yo me quedo más con la opción de que tendrá que huir del gobierno, eso para empezar, ¿vale? En este caso, pues pueden ser bastantes opciones. Por un lado podría ser Jaguar Di Saul, por otro lado podría ser, como se ha comentado, Scooper Gavan, por otro lado podría ser algún personaje random que tal vez no conozcamos. Yo soy partidario de una pequeña sorpresa que haría que todo acabara de una manera más dulce, por un lado, a no ser que este personaje muera, otra posibilidad, y entonces todo cambiaría y sería triste, pero por lo menos nos llevaríamos una parte de tranquilidad y de felicidad. Y es que sea el Bartolomiu Kuma original. Hasta el momento Kuma se nos ha presentado como un personaje, pues bueno, pues que poco a poco ha ido siendo modificado hasta el punto de perder la total conciencia y que es más robot que humano prácticamente y que no tiene nada de sentimiento ni de humano. ¿Qué pasa? ¿Y si Vegapunk, el cual sabemos que no es un partícipe del gobierno mundial, no es un integrante del gobierno mundial, sino un aliado que trabaja para ellos? Es decir, Vegapunk tiene sus propias ideologías y como hemos visto en el Flashback con Dragon, en muchas ocasiones difiere y está en contra de las acciones del gobierno. Bueno, entonces, en este caso podría ser que tuviera ahí como ese arma escondida y realmente el Kuma que hemos conocido hasta ahora no sea nada más ni nada menos que una invención. Algo así pues como los PIEX, básicamente los pacifistas, los cuales son iguales que Kuma, pero sabemos que no son Kuma, pues en el Kuma original, entre muchas comillas, estaría pasando lo mismo. Sería algo así como un cíborg humano-robot que realmente no sería Kuma y el Kuma real sería con el que acaba de hablar ahora mismo Vegapunk, un Kuma el cual volvería con los revolucionarios en caso de estar vivo y un Kuma que también podría ser que muriera defendiendo precisamente a los Mugiwara, a Vegapunk y sobre todísimo a su hija Jewelry Bonnie. Digo que sería por una parte bonito que apareciera porque realmente en este caso Bonnie volvería a reencontrarse con su padre, en este caso el padre original. Y por esto Vegapunk, cuando Bonnie le pidió que restaurara a su padre, Vegapunk dijo que no era posible, que no se podía restaurar lo que ella pedía. Y es que efectivamente no va a restaurar un robot, ¿vale? Dijo Vegapunk, dijo que tenía algo que entregarle a Bonnie todavía, que tenía algo pendiente que darle. Yo siempre dije que podría ser la memoria de Kuma. Esto para mí se ha descartado un poquito para aumentar las probabilidades de que sea literalmente y directamente Kuma. En lo personal yo dejo ahí la apuesta, yo creo que es algo que pronto se revelará. Si es que no se ha revelado ya en los spoilers de este capítulo 1072 que se viene ahora, ya sabéis que no lo leo y entonces no puedo confirmarlo. Confirmarlo, pero es posible que si no es en este siguiente capítulo, dentro de muy pocos se confirme. Muy bien, Nakamas, vamos con la segunda teoría, ¿vale? Esta ya la habréis visto tal vez en algún short, en algún TikTok o incluso un reel de Instagram, donde la he subido, pero me parece muy interesante comentarla para que no se la pierda nadie. Y esto más que una teoría, yo creo que es como un análisis curiosidad casi real, casi objetivo y sin pie a discusiones, ¿vale? Pero yo lo tomaré como una teoría porque no está confirmado ni mucho menos. Y es el East Blue. ¿Qué pasa con el East Blue? ¿Por qué el East Blue considero que es el mar más importante y más simbólico de todo el mar? No, o sea, de todos los mares. No es simple y llanamente porque de ahí vengan Roger y Luffy, sino porque es un mar muy curioso, ¿vale? Un mar que está lleno de simbolismo. Oda con este mar quiso hacer una referencia a la vida misma, a la vida real. Una oda a la... A la vida, ¿no? Nunca mejor dicho, una oda. Y es que ¿por qué Roger y Luffy, los dos personajes más fuertes o potencialmente a ser los más fuertes de toda la obra, vienen del mar más débil? Pues bueno, esto no es más que una ironía, ¿vale? Porque en el East Blue tenemos una referencia preciosa. Y es que el amanecer en nuestro mundo, Nakamas, asoma por el este. El sol aparece por la mañana desde este punto cardinal trayéndonos consigo el amanecer. Luffy, además de poseer la kumanumi del dios del sol, Nika, es el encargado de traer el amanecer al mundo, como ya nos han explicado en la serie. Con lo que, ¿qué mejor que el amanecer venga desde el propio oeste? Desde el propio East Blue. Como dato extra a todo esto, una curiosidad que veis que es bastante sencillita, me apetece aportar un dato extra. Y es que el primer capítulo de todos se llama Romance Down. Es decir, el amanecer de un romance, ¿no? El amanecer de una aventura. Y qué mejor lugar para amanecer, para que amanezca una aventura, que en el propio East Blue, en el este de todos los mares. El lugar donde nace el amanecer, ¿no? Pues el amanecer de la aventura no fue menos. Vamos, Nakamas, con la tercera curiosidad. Una que está... ¿Qué curiosidad? Teoría. Esto sí que es una teoría, ¿vale? Es una teoría, además, considero que bastante fundamentada, porque tiene ya documentos escritos y a favor de esta, ¿vale? Y es sobre Usopp. Y es porque creo que Usopp está camino de ser, si no el mejor, de los mejores personajes escritos de toda la obra, de todo One Piece. Un personaje que a día de hoy, pues vemos que es bastante sencillito, ¿no? Que no ha tenido una gran evolución, porque nació siendo un Miedica y sigue siendo un Miedica. Lo es menos, planta más cara, ha desarrollado haki de observación, las pop green están bastante guays, pero vemos que su evolución como personaje no ha sido tan grande como nos gustaría que hubiera sido ya, ¿no? O sea, en estos momentos, tras Wano y tras todo. Pues bueno, igual, igual es un personaje que está camino de ser uno de los mejores escritos por la siguiente razón. Usopp se nos presentó como un personaje mentiroso. Un personaje cobarde que contaba historias inventadas para adornar su vida hasta el punto de tener la aceptación de los demás y la suya propia creyéndose prácticamente sus propias mentiras. Es sabido por muchísimos nakamas, porque esto es algo ya pues muy extendido en la comunidad, que las mentiras, algunas de las mentiras que ha ido dando Usopp han resultado que son verdad, ¿no? Que las va convirtiendo en verdad. Como por ejemplo la del episodio 24, si no recuerdo mal, del manga, donde hace referencia a que se enfrentó a peces gigantescos del tamaño de una isla y no sé qué. Pues bueno, pues aquí, por ejemplo, en el capítulo 24 tenemos esa confirmación. Esto es porque Usopp tiene un mega super hacky de observación avanzado desde el principio de la serie que no es capaz de controlarlo y él no lo sabe. Pero puede llegar a ver el futuro de una manera... ¡No! ¡No! He escuchado teorías de eso. Lo que he comentado ahora de que las mentiras se van haciendo verdad, todo eso viene con este final de que Usopp tiene un mega hacky que no lo sabe. ¡No! 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 Usopp está evolucionando de una manera encubierta, ¿vale? Y es que cuando un personaje como es Usopp te cuenta mentiras al principio de la serie, pero poco a poco van pasando las cosas que ha mentido, automáticamente esas mentiras pasan a ser verdad, ¿vale? Y esto va haciendo que Usopp pasara de contar mentiras a contar historias antes de tiempo. Es decir, que estaba contando verdades. Haciendo de esta manera que Usopp esté poco a poco pasando de ser un mentiroso al tan valiente guerrero que siempre soñó ser y siempre adornó ser frente a Kaya contándole historias en principio de mentira, pero que poco a poco, repito, van siendo verdad. Pero entonces, ¿por qué Oda está escribiendo su historia del revés? Es decir, primero cuenta lo que hizo y luego lo hizo. Esto, repito, no es por un hack y de observación. Aparte de que creo que es una manera narrativa de contar la historia muy buena, maravillosa, ¿no? O sea, contándote la historia del revés, creo que es porque Usopp morirá, ¿vale? Como de hecho una vez comentó, esto más que una mentira, era como una cosa que soltó Usopp al aire. No recuerdo exactamente el capítulo. Si os encuentro la viñeta y el capítulo, os pondré por aquí una imagen en donde Usopp mencionaba que en algún momento él moriría en una isla desierta gritando que él es el gran capitán Usopp. Pues bueno, esto puede ser una vez más una mentira o en este caso una predicción, una apuesta que más adelante se vaya a convertir en realidad. Pero claro, ¿qué tiene que ver que Usopp ya contará las historias con que Usopp vaya a morir adelante? Tan sencillo como que si Usopp llegara a morir, Usopp jamás volvería a su villa, jamás volvería a la isla Sirup, donde podría contar todas las historias que vivió junto a los Mugiwaras. No podría contarlas, pero no hay ningún problema, porque Usopp ya las contó. Las contó al inicio de la serie. Siendo mentira, pasando a ser verdades del gran capitán Usopp, el guerrero más valiente del mar que murió en una isla desierta gritando que él era y siempre será el gran capitán Usopp. Y por último, Nakamas, tenemos una que esta ya es un poco más polémica y esta puede dar mucho a pensar y obviamente me encantaría que vayáis ahí debajo a los comentarios y pongáis vuestra opinión sobre este tema porque creo que hay muchas interpretaciones posibles. Así que vamos a ello. Mi teoría es que Kaido despertó su Akuma no Mi exactamente igual que lo hizo Rob Luchy. Lo que pasa es que de una manera mucho más sutil y encubierta. A raíz del nuevo despertar que hemos visto en Rob Luchy, una nueva variante de Power Up, han saltado las alarmas de si esto es algo inventado a última hora para intentar, aunque sea, llegar a rozar el nivel de Luffy en Year 5. Y esto, pues bueno, causó bastantes dudas al fandom. Porque, ¿cómo puede ser que Luchy tenga este tipo de despertar y al puñeterísimo Yonko Ukaido, en principio el ser viviente más fuerte del mundo, no lo tuviera? Claro, esto es algo que pensamos muchos, pero yo creo, y quiero apostar, ¿vale? Porque me cuesta mucho creer que de Kaido a Luchy, que hay escasos 20-30 capítulos, no es que ni 30 capítulos, 20-20 algo capítulos entre un combate y otro, ¿cómo puede ser que Oda no tuviera pensado este Power Up en Rob Luchy, pero luego Kaido, el ser viviente más fuerte del mundo, no lo tuviera? Pues yo quiero pensar y creo que sí que lo tenía. Y es esa forma que vimos en Kaido, esa forma final, cuando decidió darlo todo, el propio Kaido expresamente declarando que iba a darlo todo con esto y que con esto pondría fin a todo, y vimos cómo Kaido se recubrió de fuego de manera absoluta. Yo creo que ese es el despertar de Kaido, ¿vale? Es posible que estas formas de despertar tan peculiares, cada uno, sobre todo siendo una zona normal como la de Luchy y una zona mitológica como la de Kaido, esta clase de despertares y apariencias tengan cierta diferencia entre unas y otras. Se puede hacer alguna pequeña comparación, bastante sutil, por ejemplo, en los rasgos especialmente negros que van mostrando tanto Luchy como Kaido en sus despertares, con ese pelo aparentemente como si fuera llameante, ¿no? Con rasgos muy negros, alargado y demás. Qué mal ha sanado eso. De hecho, el propio Kaido afirmó que este era su máximo poder y que trataría de acabar el combate con esto. La única diferencia entre estos dos despertares es que la de Kaido es una zona mitológica y eso haría que fuera más impresionante que el de Luchy, una zona normal. Además, Luchy mostró su despertar en forma híbrida, mientras que Kaido lo mostró en su forma total Zoan. Entonces, igual, eso también marca alguna clase de diferencia. Es decir, si Kaido hubiera mostrado este despertar tan avanzado en la forma híbrida, pues tal vez hubiéramos visto algo más similar. O no, porque repito, puede ser que este tipo de despertar, donde el usuario es capaz de sobreponerse a la voluntad total de la Zoan, cosa que me extrañaría mucho que Kaido no fuera capaz de hacer y Rob Luchy sí, repito, puede ser que esto cambie en base a cada tipo de Zoan o literalmente en cada Zoan, ¿vale? Independientemente de si sea mitológica, prehistórica o no. Con lo que yo creo y repito, quiero pensar, por el bien de Oda y por el bien de la escritura y de la narrativa de esta historia, que Kaido efectivamente tenía despertado. Su Akuma no Mi, y eso que he explicado era el despertar de esta. ¡Nada más, mis queridísimos Nakamasuelis! Hasta aquí llegaría esta pequeña recopilación de pequeñas teorías, aunque bueno, creo que el vídeo ha quedado sutilmente extenso. Las cuales espero que hayáis disfrutado, Nakamas. Si es así, si os gusta este tipo de vídeos y queréis más contenido de este rollito, me encantaría dos cositas. La primera y la más importante de todas, que no os he comentado durante el vídeo, porque quería convenceros de esto, me encantaría que os suscribierais, ¿vale, Nakamas? Ya sabéis que, bueno, ahora YouTube está en un momento un poco chungo, es muy difícil crecer ahora en YouTube por cómo está todo, así que una suscripción vuestra, no sabéis cómo puede apoyar. Con lo que, una vez visto el vídeo, y espero que una vez habiéndoos convencido, os suscribáis al canal Nakamas para seguir apoyándome, y por otro lado, para demostrar que este tipo de contenido os gusta. Y si es así, además de la suscripción, ahí abajo a los comentarios, Nakamasuelis, y sed claros y destacar que os gusta, porque si esto os gusta, pues así seguirá siendo Nakamas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, regaladme un likecito si así es, un saludo y nos vemos en mi próximo vídeo.